Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Oliver y en este video vamos a ver cómo se convierten las señales analógicas a PWM para poderlas utilizar en sistemas de potencia. Ya estuvimos viendo en los últimos videos algunos procesos del PWM, pero vamos a repasar algunas cosas, algunas cuestiones muy interesantes y muy importantes para poder entender más este tema. Entonces, bienvenidos. Recuerden que tenemos WhatsApp más 521-3324-9387-88. Por favor, manda tu WhatsApp porque ya me lo llegamos a 50 mil suscriptores y vamos a tener una sorpresa cuando seamos 50 mil. Por eso es necesario que mandes WhatsApp. Muchas gracias. Lo primero que necesitamos es una configuración de amplificador operacional retroalimentado positivamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos un amplificador aquí, tiene su entrada inversora y su entrada no inversora. Aquí vamos a poner una resistencia hacia tierra de 4.7 kilo ohms. Y aquí vamos a conectar otra resistencia a la salida de 10 kilo ohms. Yo estoy utilizando un amplificador TL084. Entonces, este es un cuarto del TL084. Pueden utilizar cualquiera para que de una vez no me pregunten que si el TL081 o que el SISACER pueden utilizar el que quieran. Yo estoy utilizando este. Esta la vamos a dejar aquí por mientras con pausa. Entonces, vamos armando esa parte del circuito. Lo que necesitamos es el proto. Aquí está. Voy a poner la configuración del TL084. Ahí se observa. TL084 no enfoca, pero bueno, ahí si ustedes se lo imaginan, ahí dice TL084. Coloco mi TL084 con la muesca hacia acá. Les voy a decir porque a mí me gusta poner este integrado, solamente el TL084 con la muesca hacia la derecha. Bueno, resulta que con la muesca hacia la derecha tenemos las alimentaciones que son centrales y luego tenemos aquí, este es positivo y este es negativo. Con la muesca a la derecha. Y luego tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y tenemos aquí el amplificador 1, aquí el otro, aquí el otro y aquí el otro. Y siempre tenemos salida, 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 salida y luego tenemos entrada no inversora, no inversora. Inversora, no inversora, inversora, no inversora, inversora, no inversora. Y este es menos alimentación y este es alimentación positiva. ¿Sale? Entonces, así es como se lo deben de grabar de memoria si quieren tener una buena desempeño acá en el desarrollo de los circuitos. Bien, entonces vamos a armar esto. Para esto ya tengo aquí mi fuente bipolar. Aquí tengo negativo, tierra y positivo. Y esto es variable de 0 a 12 voltios o 15 voltios por ahí. Pero bueno, eso es como que secundario. Bueno, entonces voy a comenzar a alimentar. Primero, tierra. Tierra, a mí siempre me gusta ponerlo hasta arriba. Y necesito un cablecillo negro. Este, tierra. Hasta arriba. Y aquí. A mí me gusta así. Ustedes hagan lo que a ustedes les gusta. Luego seguimos con el positivo. Aquí está el positivo. Y lo pongo aquí. Ahí está. En la línea aquí positivo. Entonces, vamos a alimentar el amplificador con la muesca de este lado. El central al positivo. Ahí está el positivo. Miren nada más. Qué rapidez. Y luego vamos a poner el negativo. El negativo que viene de aquí hasta abajo. Ahí está. Entonces ya tengo tierra positivo, tierra negativo. Y ahora sí pongo el negativo al centro. Si se fijan, agarro del negativo al centro. Ahí está. Entonces, vamos a armar la primera parte de nuestro circuito que es el amplificador retroalimentado positivamente. Necesitamos una resistencia de 4.7K. Aquí vamos a poner una resistencia hacia tierra de 4.7K. Que va de la terminal no inversora a tierra. Entonces va desde aquí hasta acá. Ahí está. La no inversora a tierra. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora necesitamos otra de 10K Ohms de entrada no inversora a la salida. Y aquí vamos a conectar otra resistencia a la salida de 10K Ohms. Entonces tenemos aquí una resistencia de 10K. Café negro, naranja. Y de aquí a acá. Ok, la canción. Ahí está. Si se fijan, ahí está. De la salida a la no inversora. Entonces ahí está. Salida no inversora. Ya está. Bien, ya que lo tenemos armado, ahora continuamos con la siguiente parte que es un inversor. Entonces aquí vamos a poner este directamente a la entrada inversora del otro amplificador que está. O sea, 2 de 4. Porque este TL-084 tiene 4 amplificadores. Y este lo mandamos a tierra. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, si tenemos aquí un pulso, aquí nos va a dar invertido en negativo. ¿Sale? Bien, vamos a armar la salida de este amplificador a un inversor. Entonces lo ponemos a la inversor. Ahí está. La salida a la inversora. Ahí está. Y la no inversora a tierra. Es decir, de aquí a acá. Acuérdense que esta es tierra. El del negro este es tierra. Y acá es negativo. Entonces ya está nuestra etapa de inversión. Ya quedó armado. Muy bien. Ahora lo que necesitamos es un integrador inversor. Para esto vamos a poner aquí una resistencia con un capacitor. Y este aquí en medio de esta resistencia con la entrada inversora y la entrada no inversora a tierra. Este es el 3 de 4. Y aquí la salida. Esta resistencia la ponen de 4.7 kilo ohms. Y este capacitor de 100 nanofaradios. De la salida de este inversor a la entrada inversora del siguiente. Voy a poner este como el integrador. Bueno, me fijo que ese integrador tiene una salida. A ver, voy a cambiar este. Aquí. La salida. Perdón, la entrada no inversora. Que es de aquí. Va a tierra. Y tierra lo tenemos hasta arriba. Chequenle. Porque luego hay gente que me dice. Ay, armé todo igual y no me sirve. Pues obviamente no armaste todo igual. Y de la entrada inversora. De este operacional. De la entrada inversora. A la salida del inversor. Ahí está. Y ya nada más un capacitor de 100 nanofaradios. De la salida. A la inversora. Ahí está. Sí, como en el diagrama. Esta salida. La van a poner aquí. La van a conectar acá. Un cable. De esta salida del operacional. A la entrada inversora. De este de acá. ¿Sabes? Bien, ya quedó eso. Aquí vas a verificar que tengas tu señal diente de sierra. Conecto aquí mi tierra. Y conecto acá. A la salida. Pum. Ahí está. Encienda mi fuente. Ahí está. Voy a quitar los dos canales. Mire. Ahí está. Trigger. Canal 1. Ahí está, mire. Qué bonita señal triangular me está dando este cuate. ¿Sabes? Entonces, ya desde ahí vemos que ya funcionó. Ya que lo tienes. Ahora sí. Vamos a hacer lo que viene siendo el comparador. Que es el que ya nos da el PWM. Entonces, aquí en la entrada inversora. Vamos a colocar también esta señal. Y aquí en la entrada no inversora. Nuestra señal analógica. Nuestra señalógica. ¿Sale? Y aquí ya vamos a tener el PWM de salida. Entonces, pongo mi potenciómetro, digamos, aquí. Pero, primero pongo el positivo. Pongo el positivo. Pongo el positivo aquí. Y luego pongo el negativo. De aquí a acá, si les gusta. Y aquí, la señal de aquí a acá. Eso. Ahora necesito que vean aquí lo que ya está pasando. Miren. Ah. Muevo el potenciómetro. Y ahí tenemos el valor de PWM. Qué hermoso circuito. A la mecha. Miren Muevo el potenciómetro Y ahí tenemos El valor de PWM Que hermoso circuito A la mecha Eh, pues como la ven Mire, por ejemplo Puedo poner, para que usted vea Eh, puedo poner Por ejemplo, la señal del Triangular Aquí en canal 3 Mire Vamos a poner la señal triangular Vamos a poner acá abajo La salida PWM Y voy a poner aquí el 2 El 2 que va a ser Este Que es la medición Del potenciómetro Mire Cuando llega hasta arriba Tenemos el 100% del PWM Pero Si tiene un poquito Empieza a ser Mire, 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 mire Ah Increíble Impresionante Mire nomás Tampoco no está padre Entonces ahí Por eso Es cero Todo el PWM está Cero por ciento Encendido Y si le voy subiendo Ahí Eh, mire nomás Que hermoso Uh Pudiéramos estar aquí Como dos horas Viendo El comportamiento De este circuito Que es algo Maravilloso Eh Como lo ven Bueno Pues Ahora sigue En el siguiente video Vamos a ver el reto De como Las señales analógicas Se pueden representar Con señales En PWM ¿Sale? Muchas gracias